Amigos de las redes sociales y toda la pandilla que nos sigue en plataformas tanto de radio como de televisión, tenemos el placer de platicar con un carnal consentido en la ciudad de Puebla, muchos venires, muchos andares, mucha pandilla que los sigue, muchos amigos que yo creo que ya tiene, yo creo que también es como fan de las semitas, de los mezcales, de los pulques, y ahorita que retache este fin de semana, pues yo creo que no va a perder la oportunidad. Primero saludar a la band, a la pandilla, y luego de refinarse una sema. Vipo Montana, que nos toma videollamada, carnal, un abrazo de Cholula, gracias por conectarte con toda la pandilla. Igualmente, un abrazo por acá, Vipo Montana, de Rich Vagos, para los que no me conozcan, soy rapero, cantante, pues nada, feliz, a gusto de estar aquí en esta entrevista, en este espacio, para notorearla tantito. Oye, mi Vipo, digo, vamos, no quiero ir como por partes, porque prácticamente, pues ya, también para la, para la pandilla que no te ubica, pues ya, ya lo, ya te va ubicando un poco, pero sí irnos un poquito atrás, ¿no? ¿Cómo te fue, eh, durante pandemia, durante todo esto malo que nos pasó, eh, pérdida de chamba, giras, pérdida de familia, ¿no? Pérdida de amigos en algunos casos, pero de entre todo esto malo, ¿cuál fue lo positivo para Vipo? ¿Qué aprendió de todo esto, carnal? Para mí fue, eh, obviamente estuvo, mi mamá estuvo mal, estuvo, a ella la tuvieron que hospitalizar y estuvo muy grave, pues tuvimos, pues mucho miedo, mucha intriga de que, de que fuera a pasar a mayores y al final se recuperó, eso, eso fue lo, lo, lo feo, y pues ver a muchos, eh, pues amigos que se le perdieron familiares y, y, y estuvo muy, pues muy fea la situación en muchos lados y, 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 pues realmente era una temporada, pues muy, pues muy extraña, pues con miedo, con intriga, de no saber qué va a pasar, pero en, 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 en mi carrera, en lo musical, me fue muy bien, la verdad es que explotó todas mis redes, explotaron mi música, explotó demasiado, mi Spotify se elevó demasiado, eh, no, no sé a qué se deba, también saqué música, pero tampoco saqué tanta, o sea, fue como, o sea, saqué un disco, sí, saqué un disco, pero. El bipolar. El bipolar, el bipolar, el bipolar, saqué el disco bipolar y, 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 no sé, le fue muy bien y yo no le hice tampoco tanta promoción, como que a mí en ese lado me fue muy bien, mucha gente me empezó a seguir, me, a mí me ayudó como que el encierro, yo creo, de la gente y como que se pudieran enfocar más en, en redes y estar en, 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 escuchando y con más tiempo, que llegué a más gente y, 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 pues se quedó y, y, y ahora tengo más escuchas, y cuando empezaron, se empezaron a hacer shows, yo, yo fui de los primeros que, que se atrevió, que se atrevió a hacer shows, y me fue bien, como que la gente también estaba harta de estar encerrada, y pues a muchos les valió, como a mí me valió, y, 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 y lo hicimos, y, y estuvo muy bien, entonces a mí hubo partes feas, pero también me fue muy bien en cuanto a mi carrera, y, 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 y mentalmente estuve, pues ese, fue encontrarse también con uno, ¿sabes? fue como, a ver, o sea, ya no tener fugas, porque ya sabes que, que todo es una fuga, sales, haces cosas, y al final no estás contigo, y, 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 y también me ayudó a, a, a conocerme más a mí, y a saber que, que mal tengo, y qué bien tengo, eso fue conmigo, el, el COVID. De repente, como exorcizar fantasmas, ¿no? No es lo mismo estar todo el tiempo en la banda, gira en el avión con la gente, a estar solo en las cuatro paredes, ¿no? A estar solo, y también, y, y las personas con las que estás, conocerlas más aún. Claro. Porque es así de que, este, no sé, yo, yo en ese entonces tenía, vivía con mi manager y con, con otro roomie, éramos dos, o sea, pero nunca estábamos, y ahora fue estar los tres juntos, ya no, o sea, ya era de que en verdad, ya, ya nos fastidiábamos, y ya, ya, por cositas, ya estábamos sensibles, ya, así de que, ¿por qué pusiste este vaso aquí? ¿Ya sabes? Y ya, sí, sí, y fue conocerlos más también, así de que hablar más con ellos, y estuvo, estuvo muy, 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 muy loco. Pero, yo creo, o sea, se oye feo, para mí fue, me ayudó muchísimo, pero pues, no, 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 no importa que me ayude bien, yo, yo preferiría que no hubiera pasado, obviamente, por todo lo que, por lo, lo que sucedió, todas las personas que la padecieron, todas las personas que se quedaron sin trabajo, me fue muy bien, como te digo, como se elevaron todas mis, mis plataformas, mi todo, al final mis regalías subieron, entonces yo, yo, yo pude no tocar mi show, ¿sabes? Vivía de mis regalías, vivía de la, de, de, de mi merch, entonces, me fue bien en, en, en ese, me ayudó, me fue bien, la verdad, la viví muy tranqui, pues, repito, lo de mi mamá, y al final, ahora está mucho mejor que antes, mi mamá antes, eh, eh, sufría, sufría de sobrepeso. Ok. Le dio, le dio COVID, estuvo hospitalizada, se puso muy mal, sintió que se iba a morir, estuvo a punto de morir, se alivianó, y ahora lleva ya dos años con una alimentación muy buena, cuidándose, hace ejercicio, ya ella está muy diferente, entonces, ya, ya se ve, se tiene más años, ¿sabes? Se, se nota más viva, más, entonces, pues, todo fue un proceso que, que, que fue a mejor, en mi caso. Claro, un segundo aire para todos, como, como en ese punto, ¿no? Ahorita decías algo interesante, dices, no lancé tanta música, pero no friegues, carnal, bipolar de entrada, pues, es un material largo, ¿no? Con dieciséis temas, que al final del día, pues, ya pocos artistas como que apuestan por los discos largos, ¿no? Por los conceptos, como yo los llamo muchas veces. Me enfoco más porque, porque, porque ahora todos, pues, yo he visto, la mayoría de mis colegas del movimiento sacan hasta dos temas al mes, bro. Sí. Y, y con video, y yo digo, o sea, y, y no es que yo no lo pueda hacer, pero no es mi forma de trabajar, y tengo que adaptarme. A mí me gusta hacer discos, yo solo he hecho dos, ahorita estoy para sacar el tercero, en un lapso de seis años. O sea, yo pasan tres años para que haga un disco, ¿sabes? Y, y porque me gusta, pues, decidir hacerlo. No es tanto el hecho de, que de que me ponga a trabajar tanto cada tema, porque el tema lo puedo hacer en una hora, y, y irlo trabajando después ya con los productores, ¿sabes? Es más el, el, mi estado de ánimo, y así me he trabajado siempre. Entonces, yo, a veces no, no estoy tan activo, pero, otra sí. Y cuando saco el disco, por ejemplo, el próximo disco que se viene, que voy a sacar, que lo voy a sacar entre julio, aproximadamente, va a tener catorce canciones. Igual no es, no es, no es corto. Y ahorita todos sacan puros CPs de cinco canciones, seis. Pero yo sigo aventándome, yo sigo creyendo en, en, en que hay gente que sí valora y escucha todo un disco. Y también en los físicos, ¿sabes? Claro. Yo no escucho, yo no escucho discos físicos, pero me gusta tenerlos. O sea, si me gusta una banda, un grupo o algo, sí compro un disco para, para tenerlo ahí, ¿sabes? Porque es como, el trabajo, tenerlo físico, cambia, cambia, ¿sabes? No sé, no sé, tú, tú compras discos, por ejemplo. Yo todavía sigo comprando discos, cassettes, viniles y de todo, carnes. Que aparte te iba a decir algo, por ejemplo, para, para mi generación, en ese punto, obtener un disco de hip hop y de rap, por ejemplo, de, de la era de la NWA y del gangster rap americano, que, que fue lo que nos pegó de alguna manera, pues era caro, ¿no? Porque no existían ediciones en México, en ese momento, por ejemplo, en Mix Up. Si tenías un compa, que en mi caso sí, que trabajaba en Mix Up, él lo pedía, ¿no? Porque todavía tenía como descuento. Entonces, escuchar al Gutan, a DMX, que en paz descanse, pues al mismo Snoop o Tupac, era gracias a que ellos podían conseguirlo. Entonces, salvo que empezó el movimiento, la vieja guardia, control y empezó, y a lo mejor ya, pues ya teníamos por allá los metas, que era como lo más cercano y tenía los materiales, ¿no? El Mamá Funk. Sí, a mí, a mí, yo, yo, yo recuerdo, yo el primer disco que, que tuve, fue como a los, que tendría yo, 12 años, y fue mi mamá me lo compró, fue de Molotov. ¿El, el dónde jugaron las niñas? De Here We Come. Ah, ok. Donde están golpeando las cabezas. Ajá, el danza en Densi Denso. Cuando me acuerdo que mi mamá, o sea, y me lo compró Pirata, fuimos a una tienda y fuimos ahí, lo compramos Pirata, recuerdo, porque no éramos como para poder ir a Mix Up, en esos entonces, pero yo me acuerdo de ir todo feliz, y, y me acuerdo que cuando mi mamá vio la portada, o sea, fue como, primero, le dije que quería un disco de Molotov, y ahí como que ella ya sabía que no estaba tan envuelta en lo de Molotov, no sabía, solo sabía que si no era algo lindo, ¿sabes? Entonces, pero no sabía qué tan, qué tanto, ¿no? Entonces, lo que llegó y se lo pedimos al que lo estaba vendiendo, y, y, y le, le dijo a mi mamá, este, el de Molotov, el de, y así como de en serio, para su hijo, y, y de ahí mamá lo ve la portada y me dice, ¿esto qué eres, Isauro? Y le digo, sí, mamá, me encanta, y quiero escucharlo, y me lo compró, y de ahí lo escuchó, y mi mamá es muy abierta, mi mamá es escritora. Ok. Y, y toca el piano, es como muy, una vibe hippie, desde siempre, escucha mucho rock y todo, o sea, tampoco fue como que se sacara donde a solo, Ajá. Se le hacía fuerte, pero pues, o sea, no me lo prohibió, ¿sabes? Como muchos amigos me dijeron así de que escuchaban sus discos sin que sus papás supieran, y, no, a mí sí me tocó la libertad de escucharlo, y, y me acuerdo que ese fue mi primer disco, y, y a mí me tocó ya tener computadora, bajar de ares, y cosas así, canciones. Si no me tocó esta temporada de cassettes, de acá de cassettes no me tocó. No, pero bajabas un chingo de virus. O así de que, bajabas, según tú, una, un video de una rola, y terminabas siendo 3X, ¿no? 3X. Algo, 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 algo bueno tenía ares, y siempre lo he dicho, que, por ejemplo, para esa generación, les dio mucha música, ¿no? Porque bajaba, bajaba los encinos, las bolitas. O sea, lo malo es que había mucho, güey, que se equivocaba de nombre en la rola. O sea, a mí me tocó toparme con muchos amigos que decían, güey, es que la rola se llama así. Yo, no, güey, la rola se llama así porque yo tenía el disco, ¿no? No, pero yo la bajé del ares y dice que se llama así. No, güey, porque agarraban el estribillo del core y lo ponían como nombre, ¿no? Es que cada quien, es, lo subía gente X la canción, me imagino. Sí, sí, sí. Porque obviamente no, no era, no era el grupo, el que, o sea, los grupos no subían sus canciones ares, no era, o sea, la gente lo subía X, ¿no? Sí, 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 la banda, la banda. Sí, sí, fue, fue, fue buena temporada, la verdad. Sí, entonces, digo, a lo que voy a decir, tenía como su parte buena y su parte mala porque al final era eso, ¿no? Acercó a mucha gente a los sencillos, pero también la bronca es que esos mismos sencillos, este, pues no, 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 no los ubicaban por el nombre real, ¿no? Yo me acuerdo que también, yo no escuchaba mucho rap, siendo sincero, escuchaba muy puro rock, desde, desde chico me gustó mucho el rock, el rock clásico, psicodélica como The Doors, ¿sabes? Pink Floyd, me gustaba mucho, me gusta actualmente y no estaba tan mañado en el rap, pero unos amigos escuchaban mucho rap y, y en español y me acuerdo que descargábamos, hablando del Ares, les descargábamos del Ares rap, que luego no tenía nombre, solo decía Pista 02. Ajá, claro. Y escuchábamos a un güey que estaba bien chingón y no sabíamos, ya después supe quiénes eran, ya con el tiempo y, pero, pero fue de que, no sabías, o sea, decías, ¿cómo le hago? O sea, quiero saber quién es, quiero, o verlo, o buscar más de él, ¿no sabes? Sí, el que se portaba buen pedo, ponía por ahí la portada y ya como que medio sabía. O sea, aquí chingón estabas escuchando, ¿no? Sí, amor. Oye, mi Vipo, digo, extendiendo un poquito esto del material del bipolar, yo decía, ¿no? No es que no entregaras música, entregaste mucha, ¿no? Y durante, pues ya lo que vamos al menos desde este dos mil veintitrés, ya nos entregaste malilla, ya entregaste pa' mis locos y de alguna manera, pues también un poquito el sonido de Vipo ha ido siendo camaleónico, ¿no? De repente en esto, en todo esto último, yo he sentido más boom-bap, más trap, digo, al final mantienes el estilo del rap, pero de repente también la fusión que hoy está generando todo el trap, todo el boom-bap, sin caer en el reggaetón, al final es algo que siguen miscuyendo toda la escena rap y hip-hop, ¿no? Sí, y te voy a decir, yo no estoy peleado con ningún género, de hecho, este, estoy abierto, podría ser todo, la verdad es que me gusta todo, si me gusta, sí, me gusta cómo suena, no me importa el género que sea, pero sí me puse a experimentar demasiado lo que fue el dos mil diecinueve al dos mil veintiuno, veintidós, experimenté demasiado, me pasé, sí hice cosas que ahora digo, no, no me gustan tanto, pero qué bueno que las hice y me atreví a hacerlas, pero sí, siempre he sido muy atrevido y me aviento a hacer lo que me gusta. Ayer fui a grabar con unos amigos, vinieron de Colombia, Alca, que es un productor que le produce a Nampa Básico, a varios exponentes de Colombia, vino para acá y se trajo varios raperos y cantantes y les caí y hicimos tres canciones y las tres son diferentes, una es como rap, la otra es un trap y la otra es un boom-bap, así de que hicimos tres diferentes todo y con los tres, o sea, con tres tipos diferentes, ¿no? Y en los tres me monté yo y me agrada porque me atrevo a hacerlo y me gusta que me queda bien, pero lo que en verdad, la verdad, lo que más me gusta es el boom-bap y el primer disco que hice fue puro boom-bap, Forjando mis días y pues es la esencia de alguien queriendo pues darse a conocer y con hambre y con todo. Bipolar simplemente es como una locura y un revuelto de todo lo que estaba pasando en ese entonces y demasiada locura, demasiada locura y muchos diferentes géneros, muchas, viene dancehall, viene trap, viene R&B, viene boom-bap y hice una locura, pero ahora este disco y siempre dicen que el tercer disco es como el más, como el que más te representa ya, porque ya, y lo siento así porque pues al principio estás empezando, en el otro estás experimentando, no sabes qué hacer, te quieres comer todo y en este ya estoy más centrado, llevo un año limpio, llevo un año cuidándome, llevo un año diferente, ya sé qué quiero, ya rapeo mejor, tengo más experiencia ya, entonces y ya sé qué quiero hacer y ahora quiero hacer lo del principio que es boom-bap, entonces todo este disco viene de puro boom-bap y viene, viene con, obviamente a mí me sigue gustando la fiesta y me sigue gustando pues cantar de eso para divertirme, pero vienen muchas rolas serias, vienen colabos serias y ya viene todo bien trabajado de que ya, ya enfocado que los productores, con los productores tener esa conexión de lo que yo quiero, de trabajarlo bien todo, de, de, de masterizar bien, de, de mezclar bien, metido en todo el rollo, sabes, ¿no? Entonces este disco me emociona demasiado, bro, todavía no tengo, el otro día estaba chicando, estaba buscando mi celo, estamos hablando en él, este, tengo 14 ya terminadas, sí, todo güey, iba a estar, ya lo iba a buscar, 14 ya terminadas y, y no tengo nombre de disco. Y capaz que ni alguna canción tiene nombre, ¿no? De repente. Eso es lo último que sale, pero la mayoría ya tiene nombre, pero no sé cómo voy a ponerle este disco, la verdad es que está muy, encontraré algo, encontraré algo. Poco a poco. Algo representativo, claramente, pero. Sí, porque al menos ya me la sé que, que muchas de las rolas pueden tener como el nombre de, ah, es por el estribillo de ta, 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 déjale ahorita como ta, 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 y al final. Claro, por ejemplo. Por la hueva le terminan dejando el pinche ta, 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 ¿no estás de acuerdo? Claro, o le pones cualquier cosa ayer y le pusimos a una rola pantano porque empiezo, el sonido del pantano, pero no pienso volver, y ya. Y ahí está, sí, por eso es lo que te digo. Así. Y luego se quebran la cabeza como músicos para ponerle el nombre a las rolas que yo digo, chale. No, y ahora, ahora le ponen de que una X y. Ajá, los símbolos. Es lo de ahora, sí, como que puro símbolo. Está chingón, está chingón, hay que adaptarse también. Sí, pero no, porque para los viejitos como yo es como de, no mames, al rato qué chingo voy a estar leyendo. ¿Qué va a ser? ¿Cómo lo anuncio en radio? O sea, imagínate, y luego me cuesta trabajo anunciar los carteles de metal. ¿Quién chingaba? Ahora va la canción, X, W, W, X, punto, punto, punto. Exacto, ¿no? O sea, imagínate, yo recuerdo alguna vez con Gastón que me decía que lo habían anunciado como LNG, S, H, T, ¿no? En lugar de Long Shot, yo, chingues, cabrón, ¿no? O sea, sí, vamos como por esas partes, ¿no? Sí, sí, ayuda, ayuda, ayúdanos a ayudarte. Sí, por eso digo, o sea, yo durante muchos años sí le decía a los, a los franceses de eventos de, de, de metal aquí en la ciudad de Puebla, no chinguen, pónganle al menos abajito del, del, del logo, del nombre, ¿cómo chingón se llama la agrupación para que lo podamos anunciar, güey? O sea, ese respaldo. Porque luego, porque por ejemplo, tengo un amigo que, que se, que, que le, le dicen Team Revolver, pero se escribe Tim, como en inglés. Ajá, sí. Entonces mucha gente, pues obviamente lo lee y les dice Tim Revolver, y, y, y él, no, es Team Revolver. Y así de que es, güey, pues, ¿cómo te explico que está difícil que alguien adivine que, que le dices Team en vez de Tim, güey, ¿sabes? Es como los Golden Ganga, ¿no? A mí me ha dicho, me ha tocado presentarlos y luego el mani me dice, acuérdate que somos ganga, ¿eh? No ganja. Pues pónganle bien, carnal, o sea, y no tiene nada de malo al final, es ganga, sí es ganga. Sí, o sea, con que, con que te mencionen está bien. Sí, con que estés arriba del escenario, ya. A mí me ha tocado de que, de que me han dicho Pipo, con P, así como que, y, y me dicen Pipo, y ya, yo digo, ya no me voy a, a molestar, pues, porque, ¿para qué? ¿Para qué? Ahí te va. Que también, que también está más tonto, porque, o sea, lo estás leyendo, o sea, como que en tu mente, simplemente te quitó la B y te puso una P, está bien raro, pero bueno. Pero ahí te va, ahorita que tenemos esto, te recomiendo, te vayas a ir al YouTube y le pongas Jodamos al DJ, ¿no? Es el podcast del Warpik, ya sabes, el Bataco del Ocho Acapulco, y este, habla de estas travesías que, que pasa un DJ. Los Acapulco, los de Surf. Exacto, exacto. Oye, sí, este, Jodamos al DJ, y habla de estas travesías de tener un apodo como Warpik, ¿no? Entonces, de cómo la gente, este, le dice su nombre, o su sobrenombre, mal dicho. Échatelo, dura como quince minutos, te vas a identificar, te vas a... Jodamos al DJ. Jodamos al DJ, escúchalo, está bueno. Me lo voy a echar, me lo voy a echar. Por lo importante, carnal, este fin de semana retachas a Puebla, yo lo decía, no sé si Puebla fue como de las primeras ciudades donde empezaste a salir, te quiero pensar que sí. Checa esto, y neta, va a sonar como que, como que lo estoy inventando, pero no, la primer lugar, al primer lugar al que fui, yo vivía todavía en Jalapa, ahorita radico en Guadalajara, pero yo soy de Jalapa, Veracruz, y vivía yo allá, y el primer evento que me sacaron de mi ciudad, y que me presenté, fue en un pueblo que se llama San Matías, Tlalancaleca, Puebla. Fue el primer lugar que, y yo, que me pagaron mis viáticos, y nada más mis viáticos me trataron bien, y me quedé allá en un hotel y todo, y fue la primera vez que salí, y fue en Puebla, entonces yo a Puebla, y también toqué en Texmelucan, y de ahí me llevaron, y varias veces me llevaron para allá, y en Puebla, yo cuando saqué, ya viviendo acá, sacando el lítico, forjando mis días, de los primeros shows que tuve fue en Puebla, toqué en el centro, y se puso muy padre, entonces yo recuerdo, yo Puebla, lo tengo con mucho cariño, fuimos hace dos años a una firma de autógrafos, le cayó bastante bandita, entonces Puebla, en verdad me gusta, me gusta el clima, porque es frío, las semitas son muy ricas, hay un mercado, se me olvida el nombre, te mentiré, en el mercado de... Del Carmen. No sé cuál sea, pero así de que, obviamente, comida riquísima, unos juguitos, y semitas, o sea, me gusta mucho, me gusta mucho, es rica la comida. Pues digo, al menos por lo que sé, llegas temprano, entonces habrá tiempo para irte a refinar el par. Habrá tiempo, y vamos a tocar, no he tenido la oportunidad, pero ya se va a dar este sábado, en Bid 803, y dicen que, pues que he tocado varias banditas ahí, y que está chingón, entonces, ahí espero ver a la bandita en Bid 803, este sábado. Y aparte te tratan súper chido, carnal, y si no, nos avisas y nosotros los ponemos en cintura. Gracias. Oye, mi vivo, digo, agradecerte el tiempo, pero no nos despedimos sin antes, recordarle al público, no sé si antes de que salga material en junio, lanzarás algún sencillo nuevo en redes para seguirte, y cómo te encontramos. Me encuentran como Vipo Montana en todas las redes sociales, en todas, en todas. Bueno, no, ahorita TikTok, estoy abriendo TikTok apenas, ya me regañaron por no utilizarlo, pero vamos a empezar a subir, pues, mi material, simplemente salgo como Vipo Montana 228, es la única diferencia, de ahí en todo estoy como Vipo Montana, y pues, ¿qué voy a sacar? Ahorita se viene una rolita, sale el 30 de marzo, que van a tomar, ya falta nada, 30 de marzo con Joss Bones. Venga, pues digo, como pre, como pre de alguna manera, para que la gente ya vaya calentando las manos. Sí, este 30 de marzo sale la rolita, la rolita se llama After Party, ya te imaginarás. Va, pues ya se cocinó, carnal. Pues hermano, te agradezco tu tiempo, un placer platicar contigo, y obviamente por aquí nos vemos el sabadín, ¿no? Ya está, ahí te espero. Un abrazo, carnal, cuídese mucho. Un abrazo.